El señor Néstor Sargiotto y su visión económica. ¿Cómo van a ver Ricardo? ¿Todo bien? Un hecho inédito en esta semana, vengo por tercera semana consecutiva. Le vengo cumpliendo a nuestra productora Steffi, tan bella como abnegada, pero que siempre le fallo. Así que bueno, por tercer programa seguido estoy acá. Hablando de visión económica, dicen ahí cuando me presentan. Bueno, vamos a hacer lo posible. La semana, un repaso de la semana. Una semana que, si uno arrancaba la semana, el fin de semana, le diciendo a los diarios, bueno, después de ver tantos economistas diciendo que la política cambiara y iba a fracasar, empecé a decir, no, esto va a terminar bien. Porque vos sabés básicamente que los economistas son especialistas en errarle los problemas. Particularmente Broda, viste. Sí, sí, pero de todos los credos y religiones. Pero bueno, el fin de semana otra noticia, Ortega ganó en Nicaragua con el 62%. Viste, Cris, ponete las pilas porque ya te están pasando por arriba, ya va a venir Obama y lo va a felicitar al nicaragüense. El lunes empezó el Banco Central, claro, ahora el mercado cambiario está planchado. ¿Por qué hay que tener documento terminado en 11-11-11 para que te autoricen las ventas? Entonces, en el mercado, el indicador que generalmente más se seguía hasta hace 10 días era las ventas del Banco Central. Hoy el Banco Central no vende. El indicador que se sigue en su reemplazo es la evolución de las reservas. Las reservas no solo evolucionan por las ventas del Banco Central. O sea que era mucho más interesante ver el otro indicador. Lo que pasa es que ese otro indicador hoy, el Banco Central, cuando tira 30 millones, da vuelta todo el mercado porque, te digo... Es más, no están vendiendo. Casi que no están vendiendo. Algún día vendieron un poquito... Moreno está apretando para que liquiden un poco. Exactamente. Para los próximos días, para las próximas semanas, se espera que hayan fuertes liquidaciones. Tanto del agro, Moreno también habló sobre ese tema. Las mineras no han liquidado hasta ahora. Hay una sola minera que ha liquidado 30 millones, pero son 4.200 millones. No, bueno, porque aunque entrara, se movería... Y de hecho hay unos 1.400 millones de saldo neto que quedaría de la liquidación y que eso no ha entrado. Pero bueno, hay expectativas que por ese lado a lo mejor se tranquilice el mercado. Usted como televidente tenga en cuenta que cuando no pase nada no vamos a hablar del tema. O sea que cuando haya buenas noticias no se van a decir. Eso en líneas generales sucede en todos los ámbitos. Cuando en una ruta no hay accidente, tampoco los periodistas vamos a cubrir nada, por supuesto. Eso fue el lunes. El lunes YPF anunció, confirmó un hallazgo de reservas de petróleo no convencional. Fue la noticia económica de la semana, más allá que hay que sacarlo. Ese petróleo no convencional, Estados Unidos también incrementó bárbaramente las reservas de petróleo. De la misma manera. Es un petróleo que con el barril a 60 dólares no hay que ni mirarlo. Con el barril a 95 como ahora ya se lo mira con cariño. Y la verdad es que más allá de las implicancias ambientales, que significa... Porque es un petróleo que está muy profundo y que hay que hacer un... No viene el caso acá a explicar, pero básicamente hay que hacer como micro terremotos abajo para que se condense el petróleo y poder sacarlo. Bueno, la cuestión es que para que te des una idea, en el país de Sojalandia y todo lo demás, las reservas que encontró YPF ahí son 5 cosechas de soja argentina. Mucha. O sea que es mucho. Ahora hay que sacarlo. Ahora hay que sacarlo, exactamente. Hace falta inversión para sacarlo. Pero la van a poner, porque cuando está el petróleo y el petróleo es 95... El petróleo está descubierto, sí, es buen negocio. A mí me agarraron sin cambio, si no, algo pondría ahí en loma de la lata, pero tengo más lata que loma. Qué loma. Bueno, al día siguiente, bueno, siguió el Banco Central vendiendo, saltó la térmica a 42,3 grados y le saltó la térmica también a los municipales. O sea que fue un día bastante movidito con el calor. También Sarkozy se mandó un... Estoy repasando las noticias de la semana, se mandó una serie de desaciertos que si lo dice Vudú, lo dice Cristino, lo dice Moreno, decimos, ah, es que así no se puede gobernar. Pero como le dice Sarkozy, ¿qué le podemos decir a Berlusconi, a Sarkozy? ¿Qué le podemos decir? Y más que envidiarlo, por su pasado político sobre todo. El miércoles, destaco de la voz del interior, diario que me tuvo en sus filas mucho tiempo y que llevo en la camiseta, saco un dato que mira, te pinta el cuerpo entero lo que te vengo diciendo que ojo, cuando se habla de Brasil básicamente es porque no se conoce. Lo de la voz del interior, con motivo de que se vienen las vacaciones y que muchos argentinos van a hablar de Brasil, fue y cotejó precios. Y se encontró con que la canasta alimentaria en Brasil está entre 20 y 30% más cara que acá. Y que la nafta está 15% más cara que acá, comparando real, o sea, haciendo la traducción lineal, pese a que nosotros tenemos inflación y ellos no. Lo que pasa es que, como yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, ojo, la inflación en dólares la venimos teniendo todo y en lo que hace alimentos, la tenemos los que producimos alimentos como Argentina y Brasil y muchos más los que no producen alimento, como fue el caso típico de Egipto, que se cayó cayendo el gobierno porque no tenía cómo comprarle trigo subsidiado a la población. El tema es que un kilo de cuadril sale 120 pesos en Brasil, así que si vas por allá, llévate unas tiras de acá, no sé, de una conservadora o sea algo. Bueno, el jueves de esta semana Moreno le pidió a los agroexportadores que liquiden divisas. En la historia económica argentina cuando alguien de un gobierno sale a decir que liquiden divisas es porque lo que está liquidado es el gobierno. En este caso acá, bueno, no sería el caso, pero digamos que cuanto menos llama la atención. Y bueno, ya llegando más al 11, 11, 11, no pasó nada. Está confirmado que todas esas cosas cósmicas no pasó nada. Para los que no sabemos mucho de ufología, en realidad lo de Capilla del Monte ya me había dado la sensación de que había algunas fuerzas extrañas, porque que se cayera la intendencia, que un intendente K, con la billetera K a disposición, no termine su mandato, tiene que ser de otro planeta. Yo te puedo decir que el 11, 11, 11 sirve para cualquier cosa. Hasta inclusive para seducir señorita. Hoy almorzando, detrás mío había un tipo que estaba atrás, con el 11, 11 es el universo. Y trataba de seducir a un hombre. Y 11, 11, 11, hasta el 12 del año 10. No me avivé. Porque sí sé que yo dije, 11, 11, 11, a comprar dólares que se acabó el mundo. Esa fue mi reacción natural, viste, porque es mi instinto. El jueves, me permitís que te haga un agregado. El jueves en la columna de Adrián Sigmundi fue destacada por Pepe Liashev. Precisamente porque allí se enteró que Córdoba puede autofinanciar la asignación universal por hijo. Sí, no estaba muy bien de papeles esa columna, pero como es un amigo, mejor no lo que... Porque también la columna de la semana anterior, te acordás que te decía con los subsidios que a Córdoba le tocaba 34 pesos el subsidio. Yo te dije, mira, con la autopista Córdoba-Rosario, son mil dólares por cordobés o 500 dólares por cordobés a tafesinos, que no figura en ningún lado de los subsidios, sin embargo el gobierno nacional puso 3 mil millones de dólares. No te lo vamos a tener a Simeone para que... Una amigaza, además. Una amigaza. Bueno, y el jueves lo que sale también en el informe del INDEC con la caída de... No iba a hablar de ese tema, porque ya hablo siempre de maquinaria agrícola. El título de la voz del interior, reitero, mi diario, digamos, donde tengo la camiseta y el pasado, el título fue cae 25% la venta de maquinaria agrícola. El tema es que eso es en unidades. En unidades, el INDEC lo que hace es relevar 50 grandes fábricas que son muy representativas del mercado, en un sector donde si vendés una cosechadora te vale 350 mil dólares, y si vendés una desmalizadora de 3 puntos te vale 15 mil pesos. En unidades puede pasar cualquier cosa, porque resulta que si un mes vendo dos cosechadoras son 600 mil dólares, al otro mes vendo 10 desmalizadoras son 100 mil pesos, y resulta que en el segundo mes vendí mucho más unidades. Cuando uno ve en plata, que es lo que realmente resume, las ventas con la misma estadística y con la misma fuente que a usted le titularon en el diario, que cayeron 25% las ventas de maquinaria, o sea, las ventas de maquinaria agrícola fueron récord de todos los tiempos, aumentaron 36% en pesos respecto al año anterior, la inflación no fue del 36%, salvo algún invitado que tuvimos acá que nos dijo que era del 40%, pero digamos, la inflación no fue de eso, o sea que estamos hablando de una venta récord. En el caso de cosechadora, por ejemplo, que es el rubro más representativo, aumentaron 67% las ventas en pesos. En todos los casos lo que se compró fue maquinaria agrícola de alta gama. Sí, y por las características, además, no deja de ser que también el tercer trimestre fue donde más pesó la decisión del gobierno de restringir el ingreso de tractores y algo de cosechadoras, que fue lo que determinó que Actualis, que John Deere, que Case New Holland decidieran invertir unos 100 millones, otros 130 millones, otros 140 millones, porque el gobierno le frenó el ingreso libre de máquinas afuera. Así es. Esa misma política llevó que alguna venta no se hiciera, porque faltó maquinaria. La demanda hubiera dado para mucho más. Se vendieron 3.457 millones entre enero y septiembre. Hace ocho años se vendieron 240 millones. Ahí está la diferencia. ¿Te quedás? Y lo vemos con Rinaldi. Ya volvemos. Rinaldi. 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 Rinaldi.